¡Hola! ¿Telegram Premium por 1,99€ al mes? Sí, hoy os voy a hacer ahorrar un poco de dinero. Porque si estás pensando en darte de alta en Telegram Premium, te voy a contar la forma de pagar lo menos posible. Y es que todos los vídeos que hay en YouTube sobre Telegram Premium son de cuando salió Telegram Premium. Y ya os digo que las cosas y los precios han cambiado mucho desde entonces. ¡Estamos ya en 2024! Además, de paso, te voy a explicar paso a paso cómo darte de alta en Telegram Premium y también cómo darte de baja. ¡Vamos allá! Primero, si quieres pagar lo menos posible por Telegram Premium, debes tener Telegram descargado e instalado desde telegram.org. Para ello, necesitarás un dispositivo Android o cualquier ordenador con Windows. O también puedes hacerlo desde cualquier ordenador Apple con Mac OS. Si eres usuario de iPhone y por tanto usas iOS, es tan simple como iniciar sesión con tu cuenta de Telegram y contratar Premium desde un dispositivo Android, Windows o Mac OS. Pero desde iOS directamente no vas a poder aprovecharte del precio rebajado. Luego, una vez contratado, vuelves a tu iPhone y verás Telegram Premium activo en tu cuenta. El tema básicamente es que si contratas Telegram Premium desde Telegram de Google Play o desde Telegram de la App Store, será más caro porque estás pagando la comisión que Google y Apple cobran a Telegram y obviamente Telegram repercute en la cuota de la suscripción. Simplemente hay que entender que la suscripción a Telegram Premium es a nivel de cuenta y no a nivel de App. Por tanto, es tan simple como eso, iniciar sesión en una App de Telegram que no esté ligada a Google o Apple y realizar allí la suscripción para que nos cueste menos. Si eres un despistado y todavía estás usando Telegram de Google Play o no sabes cómo instalar el Telegram de Telegram.org, debes ver este vídeo que subí hace ya bastante tiempo donde te explico paso a paso cómo instalar el Telegram no capado de Telegram.org. ¿Y cuánto cuesta Telegram Premium? Vamos a ver los precios de Telegram Premium, pero antes ten en cuenta que el precio puede variar según el país. Yo te voy a dar precios de España en euros. Haz el cambio de moneda con tu web favorita. Te dejo una de ejemplo en la descripción del vídeo. El precio a fecha de enero de 2024 desde Telegram de Google Play o App Store de Apple es 4,49€ al mes si eliges suscripción mensual y 33,99€ al año si eliges suscripción anual o lo que es lo mismo te sale a 2,83€ al mes. Y si te suscribes a Telegram Premium desde las apps oficiales de Telegram.org el precio se rebaja al siguiente 3,19€ al mes si eliges suscripción mensual o 23,99€ si eliges suscripción anual lo cual se te queda en ese euro con 99 al mes que os comentaba al principio. Al final se te queda en un poquito más que el precio medio de un café aquí en España. Yo creo que es un precio bastante asequible. Vamos a ver ahora cómo darnos de alta en Telegram Premium con una versión de Telegram de Telegram.org que es la opción más barata. Bien, puedes acceder al bot Premium para darte de alta de dos formas. Una es poniendo en el buscador de Telegram Premium Bot. El primer resultado que tiene el icono de un check es el oficial. Tocas allí y se abrirá un chat privado con ese bot. La segunda opción es ir a la opción ajustes y tocar en Telegram Premium. Lo hagas como lo hagas el resultado es que llegas al chat privado con Premium Bot el cual debes tocar en el botón iniciar y aquí directamente ya te dice que pagues 3,19€ para la suscripción mensual. Pero como nosotros queremos pagar anual y beneficiarnos de un descuento del 37% tocaremos abajo en cambiar a anual. Ahora ya nos sale el botón de pagar 23,99€ al año, que son 1,99€ al mes. Tocamos en el botón y nos saldrá el resumen. Acepta los términos de servicio, léelos antes y le damos a pagar 23,99€. En este momento te pedirá los datos de tu tarjeta de débito o crédito, los cuales deberás introducir. Por el momento solo se puede pagar la suscripción con tarjeta. Siguiendo con los pasos llegamos al final donde te sale el resumen. Pago anual de 23,99€ con la tarjeta que has introducido y el proveedor de pago que va a realizar el cobro. Volvemos a aceptar los términos de servicio y le damos a pagar 23,99€. Saldrá un pop-up para confirmar. Tocamos en continuar. Y aquí podéis ver una cosa que os quería comentar y es que depende de qué tarjeta utilices y de qué banco sea, el precio de Telegram Premium podría variar y esto no es culpa de Telegram. En esta prueba utilicé una tarjeta del banco Monesse, un banco de Bélgica que aunque está en euros, al pagar Telegram te lo hace en libras del Reino Unido. Lo cual me intenta cobrar 28,88 libras que al cambio a euros son 33,88€. ¿Casi 10€ más de lo que tenía que pagar? En este caso, como no estaba conforme, le di al enlace de Cancel Payment. Sale una ventana de error en el pago, obviamente. Volvemos al bot, le damos de nuevo a pagar. Esta vez elijo una tarjeta española de un banco de España. Seguimos los pasos de validación. Esto variará en función de tu banco. Y ahora sí, a pagar 23,99€. Hay personas que han reportado que siempre les da error en el pago. Cuando eso pasa, solo te puedo recomendar que lo intentes más tarde. Y si te sigue pasando, pruebes con otra tarjeta. Tras finalizar, Premium Bot nos dará las gracias por el pago. Te indicará hasta qué día estará activa tu suscripción. Y listo, ya tienes todas las funciones de Telegram Premium disponibles. Ale, he hecho que te ahorres 10€. Me debes un cafecito. ¿Cómo darte de alta en Telegram Premium con Telegram de Google Play? Si aún así eres masoca, te sobra el dinero, o eres un fan incondicional de Google y quieres pagar la comisión, o simplemente no tienes todavía la confianza suficiente en Telegram y no quieres descargarte el cliente oficial de Telegram.org, te explico a continuación cómo darte de alta usando los servicios de Google. Aquí Premium Bot no está disponible. Si intentas utilizarlo, te saldrá un mensaje de Telegram diciendo que no está disponible para tu versión de Telegram. Para darte de alta, nos vamos a Ajustes, Telegram Premium, eliges la suscripción anual, tocas el botón de abajo de suscribirte, y aquí te saldrá ya la ventana de confirmación de suscripciones de Google Play. Eliges tu método de pago que tengas configurado en Google y terminas el proceso. ¿Cómo darte de alta en Telegram Premium con Telegram de iPhone? Igualmente, si eres usuario de iPhone y no quieres darte de alta usando cualquier app de Telegram.org, te explico cómo hacerlo para pagar a Apple por sus innecesarios servicios, más la suscripción a Telegram Premium. Nos vamos igualmente a Ajustes, Telegram Premium. Elegimos anual, le damos abajo al botón de suscribirte, y ahora nos saldrá un pop-up de la App Store para suscribirte por 33,99€ al año. ¿Cómo nos damos de baja de Telegram Premium? Si tras probarlo has decidido que Telegram Premium no es para ti, puedes darte de baja muy fácil. Si te suscribiste desde cualquier app de Telegram oficial en Telegram.org, solo tienes que abrirle privado a Premium Bot, escribirle el comando Stop y confirmar que quieres cancelar la suscripción. La disfrutarás hasta que caduque el importe que pagaste, momento en el que no se renovará más. Si te suscribiste desde Google Play, pues basta con entrar en la propia app de Google Play, tocar en tu usuario, ir al menú pagos y suscripciones, ir a la opción suscripciones, y allí debería aparecer Telegram donde la podrás cancelar. Y si te suscribiste desde iPhone, pues es lo mismo, vas a la App Store, tocas en tu usuario, opción suscripciones, y allí te aparecerán todas, entre ellas la de Telegram para poder cancelarla. Si todavía no conoces las diferencias entre Telegram normal y Telegram Premium, haz clic en este vídeo. Nos vemos allí. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios.